Y como en Granada se sabe que hubieron piratas, invadieron esta ciudad, por supuesto hay ron y es una de mis bebidas favoritas, así que vamos a hacer una degustación de todo tipo de ron de aquí, de esta ciudad de Granada, Nicaragua, así que entremos. Bueno mi gente, ya estamos aquí dentro de Cigars and More en la ciudad de Granada, Nicaragua. Como les dije, esta es una ciudad donde han entrado piratas y por supuesto ustedes saben que los piratas tienen por obligación que tomar ron, esa es su bebida favorita. Y me encuentro aquí con el propietario Williams. Gracias por visitarnos, buenas tardes. Williams nos estará dando una clasecita aquí de degustación de ron nacional, que es el flor de caña. Es un ron muy conocido, ustedes allá especialmente en New Orleans lo han visto en las varias tiendas, pero aquí tienen uno que no tienen allá, que es el de 25 años. Y William nos va a estar hablando un poco más del ron y de su historia. Cuéntanos un poco más de eso, William. Bueno, estamos preparados para hacer la degustación. Tenemos el cristalino, que es el de 7 años, como le explicaba mi amigo, sin las molases. Tenemos el de 12 años, luego procedemos al de 18 y al que tú anticipas tanto, el de 25. Bueno, y aquí tenemos al churro, que también es un experto en esta bebida. Por naturaleza, él ya lo trae en la genética. Él le va a dar la degustación al de, al cristalino. Vamos a ver cuál es su opinión. Vamos a servir. Si le toca al churro, vamos a servirlo bien. Que se va a ir un poquitito con el vino, caballero. 7 años cristalino. 7 años cristalino. Rondi Carabanzas. Bien parecido al 7 años, pero con un poco menos de dulzura. Un poquito menos de dulzura. Un poquito más suave también. Se siente más delicado. Es lo que percibo hasta ahorita. Vamos a probarlo. El de 7 años oscuro para ver si... Pero es el dulzor. El otro tiene un poquito más de dulce. Son conocidos del 7, obviamente. Sí, pero sí. Lo pones entre medio de vodka o de gin. ¿Le puedes sentir alguna diferencia? No. Siempre ron. Siempre ron. Como bacardí, supongamos. Sí, pero puertorriqueño. Vamos. No tanto como el mexicano, que se siente un poquito más el licorno. Más alto. Más el puertorriqueño, más suave. Más suave. Entiendo. ¿Te gustó? Sí, sí. Está rico, está delicioso. Bueno, y aquí seguimos, ¿verdad? Y, por supuesto, nos vamos a dejar a Moncho por fuera. Aquí, mi compañero de viaje. Moncho, ¿cómo estamos? Todo bien, Felipe. Tempranito, muy temprano para tomar ron. Tempranito. Bueno, entonces, Moncho va a estar disgustando el de 12 años. William, ¿qué es la diferencia entre el de 12 años y el cristalino? Moncho, amigo, nuevamente, como progresas, el diferente numeraje de la botella, lo que estás viendo es un añejamiento más profundo. Entonces, vas a notar notas diferentes. Va de un ron que es relativamente joven, como el whisky, a un ron que es un poquito más añejado y, pues, te da otro sabor, otro gusto en tu paladar. Procedamos al 12. Vamos a hacerle un poquitito, como le hacemos al vino siempre, para que le entre un poquito de oxígeno, ¿no? Y te da un mejor saborcito y más aroma, más que todo. Caballero, a como se trata una dama. Con cariño. Estás tomando el ron nicaragüense, flor de caña, número 12. Ven tu tienda, cigars en Modo Boutique. Se siente un poco ligero. Dulce. Ya en este, vas a comenzar a sentir eso. Los palaces. Sí. Y, pues, bastante exquisito. Está delicioso. ¿Ya lo había probado anteriormente o la primera vez? El de 12 años, sí. Ya lo había probado en una ocasión. Continuamos aquí en Cigars and More, en la ciudad de Granada. Y llegó el momento de probar el de 18 años. Y para eso lo va a hacer mi amigo, Freddy Morán. Bienvenido, Freddy. Vamos a disfrutarte el de 18 años. Más, 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 más. Más, más, más. Vamos a darle un poquitito de aire. A usted y al trago. Sobre todo, al trago. 18 años. Rob, yo. Decañado. Nicaragua. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Qué le parece, ingeniero? Es suave, pero sí se siente que tiene un poco de agua. Tiene un fuerte olor, un fuerte aroma. Pero no es un aroma que ofende. Es algo, la verdad que es bastante, ¿cómo podría explicarlo? Como, como, exquisito al paladar. Tiene un sabor... No dulce. La verdad que sí, 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 está muy bueno. ¿Con qué licor lo podrías comparar? Quitemos el ron, las notas. ¿Con qué licor lo podrías comparar? ¿Con qué licor lo podrías comparar? Lo podrías comparar con un rancho y lo podrías comparar con un... Eso le iba a decir que me sabe el sabor un poquito como que si fuera un amaranto, más o menos como un brandy o un amaranto. Ha llegado el momento de probar y de gustar este ron de 25 años, mi primera vez. Así que, qué un honor, ¿verdad? De probar un ron nicaragüense en Nicaragua. Eso realmente no se da todos los días. Así que, bueno, aquí con William, que es mi instructor el día de hoy y el profesional en esta bebida. Como dice William, que hay que oxigenarlo, hay que moverlo, ¿verdad? Para que agarre oxígeno, imagino porque ha estado guardado tanto tiempo en la botella. Se tienen que abrir las notas, que haga un mejor olor, mírale las piernas. Casi lo podemos categorizar como un vino, ¿no? Por lo que es hermoso y como es embarricado, igual que un vino, entonces tiene que tener esa característica, el buen ron. Huele exquisito. También vas a tomar brandy, cosas así. Este viene siendo como un whisky, como un brandy, ¿no? Uf. Poderoso. Es un ron que usted puede disgustar. Este tipo de bebida, quiero que quede claro, no se mezcla con nada. Eso sería un crimen. Agarrar un pecado. Exacto, sería un pecado ponerle que Coca-Cola o que jugo de naranja. Estas bebidas realmente se toman así porque son que llevan una elaboración, ¿verdad? De muchos años, un proceso de añejamiento. Pero existen los que son para mezclar, ¿no? Sí, por supuesto que puedes agregarle diferentes sabores a los que son un poquito menos de añejamiento, que está el blanco y el de color, ¿verdad? Con este puedes agregar cualquier cosa cítrica y con este cualquier cosa que te guste, digamos, de bebidas de pop, de no alcohólicas, como Coca-Cola. Diferentes sabores negros, oscuros. Y con este, con naranja y limón o lo que quieras, con coco incluso. Hay gente que lo toma con coco. O sea que este sería excelente para hacer unica libre. Unica libre. Este podrías utilizarlo para hacer un mojito, como el Bacardi. Bueno, que ya saben, si ustedes vienen a la ciudad de Granada, les recomiendo como cosa primera que vengan aquí a Cigar Some More y busquen aquí a mi amigo William, que de verdad les va a dar una clasecita de ron nacional nicaragüense, como es el Flor de Caña. Con placer, William. Hermano. Muchísimas gracias. Bienvenido. Salud. Disfruta. Suscríbanse al canal de Pipe Estrada. Él los llevará a todos los rincones del mundo, incluyendo Cigar Lounge, Bar, Boutique de aquí de Granada. Saludos, Pipe. Gracias por venir.